Pasa que estas cosas no van a pasar nunca, hasta que pasan. Mirá lo que le pasó a mi mamá. Se fue y yo no pude decirle un montón de cosas que quería decirle. Yo sé que vos podés escucharme. Te rezo todo el tiempo para que vos te recuperes. Y sé que te vas a recuperar. Porque a mí Dios siempre me escucha. Vos vas a estar bien. Te amo. Y dice que nunca nadie te va a amar como te amo yo. No sé, quizás tendrá que haberte lo dicho, pero no sé, soy la chica de la casa, no corresponde. Quédate, no te vayas. Ay, ay, discúlpame que interrumpí. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste lo que le dije? No, yo estaba afuera. Le dije que lo amo. Vos dijiste que no. ¿Yo dije que qué? Vos le dijiste a mi hermano cuando te encontró en el cuarto con Rafael que entre ustedes no hay nada, ¿no? No. ¿Y por qué viniste acá? Porque es mi compañero y lo quiero. Te tengo que decir algo, pero prométeme que no me vas a decir nada porque me mata. No, 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 no digo nada. Mi hermano está muy enamorado de vos. No es muy expresivo, pero él de verdad está enamorado de vos. Y es un gran hombre. ¿Qué? No sé. Tu hermano te está esperando en el bar. Ok, ahora. Te amo. Rafael, ¿me escuchas? Rafael, va a tener que salir. El doctor tiene que revisarlo. Sí. Recién me toqué el brazo y reaccionó. Son reflejos. Gracias por ver el video.